No, 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 no. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué pasa? ¿Acaso soy un fantasma o qué? ¿Por qué se asustan así? No, 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 no. Suegra, buenas noches. Ah, tía. Sí, mi amor. ¿Extrañaste a tu tía? Sí, mucho. Sí, demasiado. Así es. La extrañaste mucho y se va a quedar con nosotros esta noche. Ah, ¿y dónde se va a quedar? Arriba hay un cuarto. O sea, es ahí. Y tú eres una chica inteligente y vas a arreglar el lugar para ella. Claro, esta casa apenas alcanza para nosotras. Ay, no hay cuidado. Ustedes se encargarán de ella. Yo me voy. Tengo mucho calor y depresión. Así que nos vemos luego. Y yo voy a ayudar a mi mamá. Muy bien, hermana. Solo tengo un problema de espalda, ¿saben? No puedo dormir en una cama normal. Siempre tengo que dormir en una cama ortopédica. ¿No hay problema, cielo? ¿Ortopédica? 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 No es correcto. Entra a nuestra vida de repente y ahora está haciendo una relación con tu familia. Me parece totalmente innecesario, Onur. ¿Por qué no esperar? ¿Espero siquiera para arreglar sus problemas con sus sobrinas para conocer a tu familia? No. Empieza una relación con ustedes como si nunca hubiera pasado nada. ¿Era necesario? No sé, amor. Mi familia insistió mucho en que quería conocerla. Yo creo que ella es de su agrado. No quiero, Onur. No debe agradarles. No sabemos quién es ella y en quién se ha convertido. No sabemos. ¿Para qué la encontré? Me arrepiento de eso. Voy a tener noches de angustia. Lo sé. Lo presiento, Onur. Cielo. Velo así. Ella es tu tía. Además, entiendo que no quieras ver a tu papá. Lo entiendo. Y tal vez podrías preguntarle cosas de él. Todo lo que te inquiete. Todas tus preguntas. Es una oportunidad. Pero no tengo preguntas. Resolví todas mis dudas. Ya completé mi examen. Y no voy a hacer más notas. No tengo curiosidad. Soy muy feliz como estoy. Amor, tranquila. No tienes que hacer algo que no quieras. No te angusties, ¿está bien? Es un comienzo. Vendrán cosas muy buenas, yo lo sé. He hecho planes tan maravillosos contigo. Que vas a olvidar todo lo que pasó hoy. No, pero ella hará algo que me hará recordar. Recuérdame a mí, entonces. Olvídala a ella. Calma. ¿Por qué gritas así? ¿Vas a despertar a los muchachos? Qué susto me diste, Zongul. Como serpiente escurridiza. Es decir, buenos días primero. Buenos días, Ulja. La serpiente escurridiza eres tú. De una vez te digo, no sé qué estás tramando ahora, pero no lo hagas, por favor. Puedo revelar todos tus juegos, así que mejor vete de mi casa. ¿De acuerdo? Ay, Zongul, qué feo hablas. Tú nunca fuiste así antes. ¿Dónde está mi hermosa cuñada? Las cosas han cambiado mucho aquí en estos últimos años, ¿sabes? Además, yo ya no soy tu cuñada. No, no eres. Claro que no. Eres mi hermana. Ay. Luchar sola por tantos años cambió tu forma de ser. Lo entiendo muy bien. Pero yo te conozco muy bien, linda. Hay un corazón bien grande detrás de ese escote. Es la mensualidad del agua. Velo si no me crees. ¿Lo ves? Debajo, entonces. Debajo está mi estómago y tengo agruras en este momento. Olvídalo, anda, ve, andando. Voy a encontrar ese corazón. Ya verás que lo encuentro. Qué horror estoy diciendo. ¿Pero qué estoy diciendo? Maldición. Uf. Dame eso, amor mío. A ver, ¿qué es esto? Nena, ¿acaso una princesa preparó esto? ¿Por qué sabe tan dulce como la miel de abeja? Los pepinos no saben dulces. Solo toque el plato. Entonces están encantados. Voy a poner el plato en el centro de la mesa. ¿Curtulús, qué pasa? Nada, amor. ¿Cómo qué? ¿Que tú ibas a ayudar? Sí, pero soy responsable de la mesa. Dame los platos y yo los pongo. Bueno, aquí están. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, princesa. ¿Cómo amaneciste? Buenos días. A un lado, por favor. Permiso. Lo siento. Vamos a la mesa todos. Buenos días. Siéntense, muchachos. Siéntate aquí, mi amor. Ah, perdón. Es que, como en todas las casas, hay un orden. Por eso olvidamos traerte una silla. Tía, siéntate. Voy por una silla para mí. No te preocupes. No, cielo. Me siento en este rincón. Déjalo. No, no, no tardo. Siéntate tú. Anda, siéntate, tía. Gracias, mamá. Oye, tía. ¿Cuánto te vas a quedar? No debería preguntar tus planes, pero... No, es bueno preguntar para saber. Sí, dinos. ¿Cuándo te vas? Ah, pues, voy a estar por un tiempo. Hay algunas cosas que debo arreglar. Pero, si molesto, no deben preocuparse. ¿Puedo quedarme con la señora Betul? Me invitó ayer también. Es muy tierna. Ay, está bien. Qué cosas, ¿no? Entre todos fuiste a escoger a Betul para hacer amistad. Muy bien. No, para nada. ¿Qué vas a hacer con Betul, tía? Esta es tu casa. Puedes quedarte cuando quieras, ¿de acuerdo? Está bien. Eh, ¿me pasas el queso, linda? Y pásale los otros platos también, por favor. Anda, hija. Ay, qué linda. Lale. Un obsequio para ti. ¿Un obsequio para mí? Quería llevártelo a tu casa, pero... Eh, no sé si puede ir. Mejor te lo doy en este momento. No era necesario. Solo tienes que verlo como un recuerdo del pasado. ¿Cómo están? ¿Qué sucede? Nada, madre. Hice las cuentas y no encontré algún problema aquí. Yo quería... hablar del pasado con Lale, pero... ella no quiso. Siempre fuiste una niña testaruda. Recuerdo que en una celebración, Lale llevaba unos zapatos rojos con correas y ella quería subirse a un árbol. Y claro, se rompieron los zapatos. Le dio mucha rabia y se puso a llorar amargamente allá arriba. Y aunque estaba llorando, no quiso bajarse del árbol. Nadie pudo convencerla de ello. Tu papá te conocía, cariño, y fue a comprarte un par de zapatos nuevos. Así es. Los zapatos los pagó con el dinero del agua. Y tuvimos que pasar el fin de semana apañándonos con el vecino porque la suspendieron. Las personas cometen errores, pero lo más importante es poder aprender de ellos. Podemos darnos otra oportunidad, ¿verdad? Tu papá cometió errores, pero yo soy tu tía, Lale. Yo estuve buscándolas por todos los medios. Y ahora que las encuentro, resulta que ustedes no me quieren. Oh, tía. Está bien, lo comprendo. No me conocen. Es normal que sean distantes conmigo. Pero me estoy esforzando por acercarme a ustedes. Denme una oportunidad. Jamás tuve unos zapatos rojos, tía. Creo que me confundes con mi hermana. Pero es lógico que te confundas entre ambas, porque nuestro pasado contigo es vago y muy lejano. Pero, por cierto, tuviste la oportunidad y no llamaste en muchos años para tomarla, tía. Es honor que damos de vernos. Disculpenme. Tía, no la tomes en cuenta. Mi hermana es muy terca. Ten paciencia. Ojalá, Nergis. Ojalá. Entonces, ¿qué tal si vamos de compras y así conocería las tiendas de esta ciudad? Bueno, si tú quieres. ¿Te quedas sola en la florería un rato? Está bien, andando. Hasta luego, entonces. Estas necesitan agua. Hasta luego, mamá. La verdad, no era necesario. Estaba tan enfadada con la tía Ulya que lo único que quería era pasar tiempo contigo y con Emir, de verdad, honor. Amor, pero no digas eso. Además, ya reservé aquí y está pagado. ¿Estamos aquí? Así es. Sí, pero dice taller de chocolate. Sí, amor, vinimos a un taller de chocolate. ¿En serio? ¿Vamos a comer chocolate? No, primero lo vamos a hacer y luego nos lo vamos a comer. Creo que te urge algo de serotonina, ¿no crees, amor? Que no eres tú mi serotonina, cariño. Eres mi hormona de la felicidad. Te quiero, cariño. Bueno, entremos. ¿En serio? Vamos a hacer chocolate. ¡Gracias! 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 Mira esta belleza. Esto es hermoso, mira. ¿Qué tal? Delicioso. Perfecto, diría yo. Sabe muy bien. Una delicia. Escucha, no lo mezcles desesperadamente. Más sutil, con cariño. Como mi amor por ti. Y como el amor que siento por ti. Exacto. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Tenía chocolate? Y sabía delicioso. ¿Me das la receta? No, pero gracias. Es que hiciste que el chocolate quedara muy bueno, pero lamentablemente no fue la receta. Fueron tus manos. No te estaba agradeciendo por eso, pero... gracias por hacer todo esto. La estamos pasando muy bien juntos. Creo que es divertido. Ojalá no fueras tan terca. honor. ¿No terminaste? Te quedó muy bien. Sabe delicioso. Pero no te ensuciaste. ¿Qué dices? Esto. Así es como lo hacemos, claro. Ensuciándonos. Lo que falta. Está bien. Estoy mezclando. Lento. Muy lento. Chef, gracias. Por favor, tómelo con calma. Qué suerte. Hicimos un chocolate tan delicioso y se nos cayó. No lo puedo creer. Mientras me abrazabas. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Aún tenemos pendientes del día. Puedo ir a la florería con mi madre y ofrecerle algo, ¿verdad? ¿Verdad? No puedes hacerlo. Queda poco. Será de muy mala educación. No hay problema si no le damos chocolate. No, por favor. Una mordida es una mordida. ¿Y no vamos a comer nada? ¿No me voy a comer el chocolate que preparaste? Honor, ya. ¿Y eso, amor? El obsequio de mi tía. ¿No lo has abierto? Mira, Lale. Sabes que no soporto verte triste, mi vida. Estoy contigo. Anda, ábrelo. Oh, ya. Pues no, ya Huh. Ya huekan. Amés que no soportoéqueles. Emés... Creo que mi tía tenía razón. Lo recordó muy bien. Dijo que tenía zapatos rojos cuando era niña. Sí, mi tía lo recordó. Van a poder, van a poder. No te desanimes, hija. Muchas gracias. No podríamos haberlo hecho sin ti, te lo juro. ¡Hola! ¡Hola! Mi niña, ¿cómo te fue, cielo? Muy bien. Hija, te ves muy feliz. Es que hace un momento hice chocolate con honor. Venimos del taller, por eso estoy feliz. ¿Esa fue la sorpresa, hermana? Así es. ¿Y qué pasó contigo? ¿Encontraste casa? No, hija. No pudimos rentar una casa, pero rentamos un restaurante. Ahora tenemos un restaurante de albóndigas, un techo con paredes y una cocina en su interior. Sí, es bonito. Me gustó mucho. Tiene un ambiente muy cálido. ¡Qué sorpresa! Así encontrarás una casa y la mueblarás con el dinero que ganes. Eso atrae dinero. Es decir, ella piensa de la misma manera. Tiene inteligencia comercial. Así es. Tienes razón, cariño. De hecho, estamos pensando en celebrar en la noche. Aquí está mi cuñado, Onur. Él fue con Curtulus. Seguro están conversando. Debe estar dándole la noticia. Debo decirles algo importante. ¿Qué fue lo que sucedió, hija? ¿Es algo malo? ¿Estás embarazada? No, eso no. Es que mi tía me dio un sobre que al principio no quería abrir. Así es. Entonces, Onur me convenció de abrirlo y vi lo que tiene dentro. Ella se quedó con una foto de cuando era muy pequeña. Hablaba mucho de eso. Y yo no le creía. Mamá, ella me dio mi foto de cuando iba en la escuela primaria. ¿Y qué? Sí. ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué es lo que debería entender de esto, niñas? Ya no sigan, basta, se los ruego. Además, no había muchas cámaras en ese entonces. De hecho, se le daban fotos a nuestros parientes cuando alguien las quería mucho. Y eso es todo. Ella se quedó con esas fotos, nada más. Esa señora llegó y solo está tratando de alterarnos a todos. ¿No lo entienden, niñas? Eso es todo lo que está intentando hacer. Lo sé, dése cuenta. Yo también tengo recuerdos. No me hagan decirles. Se los dije mucho, ¿lo olvidaron? Una fotografía sale a la luz y de repente borra todo el pasado, ¿cierto?